Comienzo a este evento, le ruego también poner sus celulares en silencio o vibración. Señora María Encarnación Mejía García de Contreras, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Señor Francisco Dalanese, Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Señor Francisco Javier Aguirre Aramburu, Jefe de la Unidad de Análisis de la División de Investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Señor Michael Reed Hurtado, Director del Programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y Director Encargado del Programa de Justicia Penal. Señor Frank Bayak, Jefe de Noticias Andinas de Associated Press. Señora Anabella Cibrián, Directora de Plataforma Holandesa. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Autoridades del Ministerio de Gobernación e Instituciones de Gobierno, Fiscales del Ministerio Público, Representantes del Sistema de Naciones Unidas, Representantes de la Sociedad Civil, Amigos de los Medios de Comunicación, Colegas de la CICIC, Señoras y Señores. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dan la más cordial bienvenida a este gran evento académico sobre el tema Estrategias de Investigación contra el Crimen Organizado, entendiendo estas estrategias como las herramientas que en materia de investigación judicial posee Guatemala. Agradecemos la presencia y el valioso aporte de los distinguidos panelistas internacionales, así como la participación de los operadores de justicia, la sociedad civil, los medios de comunicación social, funcionarios públicos, funcionarios de Naciones Unidas y los panelistas nacionales, pues el combate al crimen organizado es interés de todos, ya que la delincuencia organizada es un flagelo que traspasa fronteras. De allí surge el interés de la comunidad internacional organizada a través de Naciones Unidas para emitir la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta importante convención incluye desde la definición de lo que son los grupos organizados, algunos métodos especiales para la investigación, la penalización del blanqueo producto del crimen, y lo más importante, el compromiso de los Estados parte de incluir en sus legislaciones internas la penalización de delitos que entrañen la participación de grupos del crimen organizado. De esa cuenta, en muchos países de Europa y América se implementaron y se aplican leyes contra la delincuencia organizada, por eso la importancia de compartir las experiencias de estos métodos especiales en otros países, con la reciente experiencia nacional, esperando que este evento fortalezca el conocimiento para la aplicación de todas las herramientas contenidas en la ley contra la delincuencia organizada, en el efectivo combate contra el crimen organizado en Guatemala. A continuación, invito al señor comisionado, primero, para que nos dé su saludo de bienvenida. Muy buenos días, señora Fiscal General de la República. Buenos días, invitados internacionales, invitados e invitadas nacionales, integrantes del Ministerio Público, de la CICIG, autoridades nacionales. Este evento se enmarca en la celebración del tercer aniversario de la CICIG en Guatemala, y si bien no ha sido la tónica de la comisión, el estar brindando cursos, el estar repartiendo certificados, es, o hemos considerado que es un momento importante, como para hacer un alto, evaluar cuál ha sido el efecto de las nuevas herramientas que se han introducido en el ordenamiento jurídico guatemalteco, para poder combatir las estructuras criminales y el crimen organizado. Si no se hace una pausa, si no se hace un alto, si no se ve cuál ha sido nuestro trabajo, si no se ve cuál ha sido el trabajo del Ministerio Público, y no se comparte con experiencias de otros lugares, que siempre vienen a enriquecer los conocimientos locales, podemos correr el riesgo de estar haciendo las cosas mal o no muy bien, o perdiéndonos la oportunidad de alcanzar mejores consecuencias con los instrumentos que ahora tenemos. Por eso se ha considerado oportuno este evento que nos concita a todos los que tenemos un interés en un cambio en la justicia guatemalteca, en el combate al crimen organizado y en tutelar los derechos que todos los guatemaltecos tienen para vivir en libertad, para vivir con esperanza y para vivir sin temor, para poder salir a la calle sin ver fantasmas y sin ver espantos, sino poder hacerlo con paz y con la serenidad que requiere cualquier Estado de Derecho. Doy la bienvenida a los expertos internacionales que nos acompañan, espero, espero profundamente que sea exitosa la actividad, porque este será un éxito que, una vez que volvamos a nuestras oficinas, se puede transformar en un éxito para todos los ciudadanos de este país, que queremos muchísimo. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras de la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Muy buenos días, señor comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, doctor Francisco Dalanese. Señores penalistas y expertos invitados, señores y señores miembros de la comunidad internacional, señoras y señores magistrados y jueces, señoras y señores funcionarios del Ministerio Público, señores y señoras miembros de la comunidad, de los medios de comunicación social, público en general, que nos honran con su presencia. Reciban todos y todas un cordial saludo y una bienvenida al presente panel internacional, en que analizaremos las estrategias de la investigación del crimen organizado. Es un verdadero honor para el Ministerio Público compartir con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala la organización de este evento y contar con la presencia de tan distinguidos expertos internacionales que nos ayudarán a analizar, reflexionar y debatir sobre las estrategias de la investigación que nos ayuden a mejorar los resultados del combate contra la impunidad. Guatemala se ha visto en los últimos años golpeado por la erradicación de nuevas organizaciones criminales, no solo de carácter social y local, sino incluso de organizaciones internacionales. Pero esta realidad no escapa a la realidad de las demás naciones del mundo. Por eso, creemos que el presente evento es más una actividad, más que una actividad académica, es un espacio propositivo para que conjuntamente podamos implementar nuevas estrategias que nos permitan combatir la criminalidad organizada, que socavan la gobernabilidad en muchos pueblos y en el caso de Guatemala, que nos ayuden a conocer sus experiencias para mejorar el rendimiento del Ministerio Público en esta materia. En tal sentido, me complace dar la bienvenida a todos ustedes, augurando que este panel traiga consigo muchos frutos para la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Voy a explicarles un poco la dinámica de este evento. Vamos a iniciar con unas exposiciones que van a servir de introducción sobre el tema de hoy. Va a ser por parte de miembros del Ministerio Público y de la CICIG. Luego pasamos, eso nos va a tomar más o menos 45 minutos, pasamos luego a un receso de 10, 15 minutos, lo más rápido posible para llegar al panel, propiamente dicho, hasta las 12 y 30 más o menos. Luego...